Rack redimido, Rack vivo, Rack con sentido Rack que te penetre y que te afecta Positivamente, Rack transparente, Rack redimido Rack para mi gente Tengo un bendito flow que ni el diablo a mi me aguanta Por eso mi mujer es una planta Demonios van huyendo si forzo la garganta Oye hueso seco porque no te levanta Traje una espada con doble filo Aunque muchos no quieran manito hay que decirlo Hablando la verdad con diferente estilo Hoy se quema el Baal y los siete testigos Pateando lo malo como Messi en la FIFA Ministro de gente, esa mente capitalista Cambian el ministerio por ofrendas Están como Pedro y yo, como Pablo pa' que lo reprendo No te importa quien le escriba, Redimido Mejor averigua si tu Cristo está vivo Tiene mucho que no va al monte de los olivos Por eso tan rebelde y era tan pasivo Esto es un herramienta para la salma Un mismo vuelvo nunca, nunca, nunca se desarma Perdieron la visión del Rack hace rato El aposento está en el fondo y antes estaba en lo alto Rack redimido, Rack vivo, Rack con sentido Rack que te penetre y que te afecta Positivamente, Rack transparente Rack redimido, Rack para mi gente Fluidez dinámica, con visión estática Nada de forza, nada de letra sintética Rack dominicano inyectado con más métrica energética Y beneficia del que quiere escuchar Dono rima estética con maestría lírica Hermana no se acaba, tengo hasta pa' derrochar Yo bebo de la fuente de agua viva que es eterna De sabiduría siempre lleno mi cisterna Optimus 7, un rapper cristiano Montando las bases como el veterano que soy Conocimiento sonoro les doy Tengo un arsenal más poderoso que un convoy Mis cuerdas solo vibran pa' producir libertad Recuerda, Jesucristo es el camino y la verdad Este es un principio con la Biblia y Cristo está Rack el verbo se hizo carne pa' salvar la humanidad Rack redimido, Rack vivo, Rack consentido Rack que te penetre y que te afecta Positivamente, Rack transparente Rack redimido, Rack para mi gente Moise marcó sus inicios, los profetas hablan más tarde Por fin llegó el momento y la palabra se hizo carne Se despojó de su grandeza, su amor fue voluntad Siendo semejante a Dios, murió por la humanidad Esto no es un cliché, aunque todos lo sabemos Esto es pa' que no lo olviden, entonces comencemos Salgo por Jesucristo, somos hermanos, una raza Y como somos primero, el juicio comienza por casa Empezó la quisquilla entre líder y testigo Y si no le bajan, vosotros tendrán su castigo El mal puso su carnada y la mordieron como pez ¿Hasta cuándo van a seguir con esa estupidez? No soy rapero, soy seguidor de Cristo y matemático Ustedes están fallando en los principios básicos Hay una enseñanza por su pleito y su rebú Y es poner nuestra esperanza y los ojos en Jesús Alguien tiene que ceder, debes recapacitar Y por causa del evangelio hasta dejarte pisotear Con semejante huevo dañan al rapero nuevo Caminemos correcto poniendo en alto el evangelio L-JES Yeah, Boss Line, flow ministerial man nigga Óptimo CP, L-JES, Miguel Carrera Mr. Joey, this is Julio G-B Music, los intelectuales entertainment Productores récord, bro